En un contexto de lucha activa, de reivindicación de la mujer en la actualidad con una fuerte presencia femenina, vamos a hablar en la entrevista de la tarde de Unirío sobre un oficio en particular, el taxista, el remis, aquellos medios de transporte públicos donde la mujer está ganando terreno. Es por eso que estamos en compañía de Cristina Massini. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias por venir a difundir sus ideas desde el colectivo. En primer lugar, ¿qué se siente como mujer estar ganando lugar, como lo decía en la presentación, en un mundo o en un oficio que por ahí estaba muy ligado a los hombres? Sí, netamente era de hombres. Netamente masculino. Masculino, exacto. Bueno, hace muchos años atrás que ya se viene luchando por un lugar de la mujer, quizás porque el pasar de los años ya no te permiten, por la edad que tenés, el mercado laboral como que te cierra las puertas. Pero hace muchos años atrás apareció la primera mujer, una señora que se llama Ernestina Máxima de Orlando. Fue la primera mujer que fue a pelear con los hombres por ese lugar de trabajo que ella podía hacer exactamente igual que lo hacían los hombres. conocer la ciudad, conocer los pueblos, saber conducir, tener tus papeles al día. Entonces, te da la oportunidad de que podés llevar a tu hogar, formar un sueldo porque es un sueldo que te lo haces vos a diario. Más horas trabajes, un poco más ganarás. Y esta idea de que la mujer puede tener exactamente los mismos conocimientos o las mismas habilidades que los hombres para cualquier trabajo, para cualquier oficio, ¿lo saben todos? ¿Todos son conscientes de esto? ¿Desde los clientes que eligen el servicio, utilizar el servicio, hasta quienes lo regulan? Bueno, muy personalmente me toca a mí en el horario de mi trabajo, yo trabajo en el turno de noche y lo tuve que elegir por una cuestión de salud de mi esposo, pero recurrí a ver de qué manera yo podía vender el rubro taxi, porque nací para vender y me sentí vendedora toda la vida. Entonces, dije yo, ¿qué tengo que vender? Tengo que vender servicio público. Y quiero que entiendan los compañeros y las compañeras que la palabra servicio es muy grande y ocupa mucho, no solamente estar sentado y manejar un vehículo. La palabra servicio es cuando vos ves a una pasajera que se acerca al auto con una dificultad y es nuestro deber de bajarnos, ayudarla, acercarla y ofrecerle el servicio de esa manera. Entonces, algunas entramos a este campo de trabajo por la edad, otras son más jóvenes que yo, otras más grandes que yo, pero tratamos de que nuestro trabajo siempre esté, que sea delicado, que sea puntual y que cumplamos con el cliente, con todo lo que el cliente necesita. Justamente por la atención, por el servicio, se ha visto en los últimos meses, en el último tiempo, que muchas mujeres incluso se sienten identificadas con las choferes mujeres, de los taxis, de los remises, y por ahí ya tienen agendado el número de las chicas que están manejando, las eligen por el servicio, por la seguridad que les brinda. ¿Eso lo han notado? Eso es vender un servicio. El vender un servicio, cuando tuve mi primer año de noche, dije yo, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Porque vos de día ves todo, ves el que te levanta la mano y no hay problema, parás y decís, taxi, aquí estoy. Pero de noche es mucho más dificultoso. Pero realmente sienten que las mujeres se sientan identificadas y elijan el servicio que ustedes brindan antes que los hombres. En el momento que yo empiezo a trabajar de noche, empiezo a hacer un caminito hormiga, digamos. Cada pasajera que subía al taxi, entonces yo entregaba mi número de teléfono y les explicaba de qué manera agendarlo. Vos cuando querés salir para dirigirte a cualquier lado en una hora muy especial o con un horario de viaje, ¿qué buscas? ¿Un taxi o un remis? Entonces tenés que buscar, le digo yo, no lo agendes por mi nombre, sino agéndalo como taxi. Al manejar un taxi, le digo agendalo como taxi y ahí está. Voy a agradecer a este canal porque trabajo muchísimo con las chicas de la universidad. Las chicas que salen a la noche, entonces siempre los mensajitos por WhatsApp están, Cristina, estás trabajando, te necesito para tal hora o salgo de viaje de Mendoza y llego a las 4 de la mañana, estás trabajando, me esperas. Siempre ese contacto y esas claves que tenemos las mujeres. Yo voy a estar así en esta situación y vos tenés que identificar el auto por esto. Claro, son los códigos que ya tenemos desde chiquitas. Los códigos de mujer a mujer, entonces ellas se sienten tranquilas, viajan tranquilas. Hablo con las mamás por teléfono, mi hija está viajando, Cristina, espérenla que llega a tal hora. Entonces eso da mucha satisfacción, da seguridad para la pasajera y da seguridad para uno mismo. Eso te iba a preguntar, Cristina, porque más allá del servicio que vos le puedas brindar a una joven, a una mujer, vos también estás corriendo un cierto riesgo, sobre todo que estás trabajando en el turno de noche. ¿Cómo lo sentís? ¿Te sentís segura en este trabajo a la noche? Hoy en día la inseguridad está a cualquier horario del día. Yo a la noche muy particularmente, digamos, o personalmente, no levanto pasajero en la calle. Por más que me haga seña, no levanto pasajero en la calle porque los riesgos son muy grandes. La mujer taxista no tiene botón de pánico. Entonces estamos tratando de que se considere todos los faltantes y las adversidades que estamos pasando las mujeres. La discriminación laboral de la mujer taxista es impresionante. Yo no creí que iba a tener que luchar tanto para que el hombre, el hombre ciudadano, el hombre compañero y el hombre político se dé cuenta lo que estamos necesitando. ¿En qué aspecto se ven discriminadas? ¿En lo salarial, en el trato, en todos los ámbitos? Sí, por supuesto. En el trato, nosotras, para la cantidad de hombres somos poquitas, porque somos 18 mujeres. ¿18 mujeres en toda la ciudad que está trabajando en un taxi o en un remis? No, estoy hablando de la mujer taxista. Exacto. Pero la cantidad, a lo mejor hay 700 hombres. ¿Sí? Entonces, con 700 hombres, con 18 mujeres, calculo yo de que hay una desigualdad impresionante. Pero bueno, el motivo primordial es que algunas mujeres hemos tenido, por nuestro trabajo, por nuestros ahorros, por una forma de organizar nuestra economía, la posibilidad de tener un vehículo propio, está en igual condiciones que el hombre, y lo que queremos es que deje, dejar de ser choferes. El chofer está en negro, el chofer mayormente no es dueño del vehículo, y si es dueño del vehículo peor, lo pasa, porque lo que gana, dicen el 50%, pero como pagamos parte del combustible, vos no te vas con el 50% a tu casa, sino que te vas con un 30% o un 27%. Es muy ingrato el trabajo en el sentido cuando vos no te sentís apoyada, apoyada por, o por un compañero, o apoyada por la autoridad de la ciudad. ¿Y hay diferencias entre lo que gana un hombre y una mujer taxista? Más allá de los gastos que puedan tener en común. Depende de lo que vos recaudes. El viaje te va a dar la parte que te corresponde a vos. No todos los viajes son iguales, de la misma cantidad, pero todos estamos recaudando más o menos lo mismo. Todos estamos recaudando más o menos lo mismo. Y a la hora de ir a solicitar la autorización, el permiso para conducir, y todas las normativas que deben cumplimentarse para poder tener esta licencia, justamente, ¿hay alguna diferencia también entre si va un hombre que quiere ser taxista o una mujer que quiere ser taxista a nivel estatal de regulación? A ver, hoy en día estamos viendo que en administraciones anteriores a la que estamos pasando, yo no hablo de una mala administración del doctor Llamosa, yo hablo que en administraciones anteriores a esta, nunca se consideró a la mujer trabajadora del taxi para la entrega de una licencia. Se decían, sí, dimos licencia y se sorteaban, pero es que no es así la ley. Si vos das 40 licencias para sortear, momento, el 50% de esas licencias es para las mujeres y el 50% para los hombres. Si los hombres las quieren sortear, que las sorteen. Nosotros, con el 50% que hayan entregado, nos hubiera tocado una licencia de taxi a cada una y no estaríamos en la problemática económica que tenemos en este momento. Y para el reclamo y para la defensa de sus derechos, obviamente, ¿les ha servido esto de unirse, crear un colectivo y estar juntas en esta lucha? Sí, sí, desde ya que nos ha servido, porque antes golpeábamos puertas y golpeábamos puertas y yo, primeramente, empezaban todas las chicas, tengo la documentación a la vista en pantalla, las chicas dejaban de trabajar, yo trabajaba de noche, pero yo dejaba de descansar para poder hacer los trámites de día y ellas dejaban de trabajar para poder acompañarme. Pero la situación económica ahora es tal que uno no nos puede forzar a que vamos para acá, vamos para allá. Hoy, por ejemplo, podrían haber venido dos señoras acompañándome y justo tienen pendiente y otra que se quedaba a cuidar a sus nietos porque no tenían ese horario con quién dejarlos. Aquí lo que más importa es que la autoridad máxima de la ciudad defina esta situación de la mujer taxista. Si han pedido desde Federación licencias de taxi, tiene que resolver que el 50% de las licencias que pueden llegar a ser otorgadas sean para la mujer y el otro 50% como corresponde para el hombre. Pero que vea también el otro 50% que se lo entregue también a aquel sostén de familia hombre. No a un señor que tiene por hoy una empresa y tiene 12, 15, 25 autos y le van a entregar otra chapa más. Esa es la injusticia que nosotros queremos que no ocurra más. Cosa que antes era lo que estaba pasando. Cristina, finalmente, para aquella mujer que nos está mirando en este momento y que está buscando una salida laboral, necesita trabajo y ve el taxi como una posibilidad. ¿Qué le dirías? ¿Por qué es lindo trabajar de esta profesión, de este oficio? Bueno, a la que le gusta el contacto con el público es muy ameno porque la persona que llega a tu coche, a tu vehículo, desde el momento que te saluda ya entablas una conversación como hay otras personas que entran, vos le decís buen día, buenas noches y están en silencio y hay que respetar el silencio porque no sabemos con qué problema está esa señora. Hay que ser muy psicólogo para estar en este rubro. No es un rubro que se pueda entrar fácilmente porque tenemos que esperar el cupo que dé la ciudad en medida del crecimiento habitacional. Gracias a Dios, ahora tenemos la posibilidad de que se den licencias, se han pedido licencias de taxi y para solucionar a algunas personas que hace muchos años ya están esperando esta licencia y que pueden solucionar económicamente los graves problemas que tenemos todas las familias de Río Cuarto. Bueno, muchísimas gracias por haber venido por este espacio. Gracias a ustedes por este momento grato que me han hecho pasar, comunicarles a todo el estudiantado de la universidad que se van a estar entregando planillas para juntar firmas de todas las estudiantes femeninas que apoyan este petitorio hacia el intendente. Entonces les pido que no se olviden del nombre, el documento, el teléfono y la firma. Ya vamos a estar juntando todas las planillas que se han entregado para que esto se realice y que el intendente por fin haga una obra de bien para todas nosotras. Bueno, mucha suerte entonces con esta lucha. Muchas gracias. Gracias, muy amable. De esta manera entonces hablábamos de la realidad de las mujeres taxistas en Río Cuarto. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos con más La Tarde de Unirrio TV.